Algunas porciones de la Biblia son demasiado sencillas para ser mal comprendidas, mientras que el significado de otras no puede discernirse a primera vista. Para obtener un conocimiento abarcante de cualquier verdad bíblica, debe compararse texto con texto y pasaje con pasaje, y debiera haber cuidadosa investigación y reflexión acompañadas de oración. El estudio que se lleva a cabo con este espíritu será ricamente recompensado. Que Dios te dé ánimo y perseverancia en el conocimiento de las Sagradas Escrituras.